Esta es la Capilla San José de Calasanzi y desde el año 2000 su comunidad busca poder ampliar los salones del recinto. Dos pequeñas salas que deben ser compartidas por más de 500 personas, horarios distintos, largas esperas, en fin. Un problema que viven desde que este centro católico se ha transformado no solo en un lugar de oración, sino también de reencuentro para la comunidad, ya que en estas modestas salitas también se desarrollan cursos. Una realidad que invade a una participativa comunidad que simplemente se quedó sin espacio. Nosotros acá necesitamos que toda la gente venga a votar el día 14 de septiembre para poder tener más espacio para los niños, porque estamos bien estrechos para que la gente venga a votar y acá solamente en el Montemar también va a haber votaciones y necesitamos que por favor tengan, porque nosotros como mamá, yo llevo dos años acá y esta es la tercera niña que llevo y estamos bien estrechos. Que todos vengan acá a votar para que nosotras podamos bailar, cantar, hacer todo para la capilla. ¿Hoy día son muy chiquititos los espacios que tienen? Sí, muy chiquititos, para poder estudiar, hacer todas las cosas, bailar, cantar. ¿Tienen que esperar para ocupar una sala? Sí, mucho. Son muy chicos, nos podemos bailar, cantar, hacer actividades. ¿Y cómo lo hacen cuando tienen que ocupar espacio? Correr las mesas, correr las sillas y todo eso. Por eso es importante que la gente apoye el proyecto, ¿no? Sí. Tan pequeños se han hecho los espacios de esta capilla que los niños que participan en catequesis deben esperar más de media hora para poder reunirse. Antes, los más pequeñitos que se preparan para la primera comunión deben desocupar la sala. Son muy estrechos y si necesitamos un salón tenemos que, no sé, sacar sillas de un lado para ponerlas en otro. Uno puede juntarse dos actividades en una o salir, termina un grupo e inmediatamente entra otro. El proyecto que pretende mejorar las actuales instalaciones contempla la construcción de un salón multiuso y un velatorio que evite que los fallecidos de la comunidad tengan que ser velados en una sede social. Un anhelado proyecto que data desde hace más de ocho años. Esta es la única posibilidad que tenemos de poder conseguir la plata para poder hacer el salón multiuso que se necesita para los niños para que tengan su apoyo, ya sea en folclore, en canto, en lo que se quede. El llamado de los vecinos del sector es a que este domingo voten por el proyecto de la capilla en los sufragios de los presupuestos participativos a partir de las nueve de la mañana en el gimnasio Montemar y la sede social de Manuel Mont con Nápoles.